RTV Noticias RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión 8 de la mañana, 16 minutos Tenemos ya en nuestros estudios a los compañeros y amigos Don Walter Arango, a Johnny Machado y a Hamilton Hamilton Murillo Perea Hamilton es el presidente del sindicato de conductores aquí en Quibdó Johnny preside también a los conductores en el aeropuerto Y Walter Arango, usted como lo presenta hombre, usted que es reportero de la vía Tipo muy servicial hombre, que le ha ayudado mucho también a los viajeros Aquí en el departamento del Chocó, a quienes van de Quibdó a Medellín y viceversa Inicialmente Don Walter Arango con los buenos días, bienvenidos también a ustedes dos Ustedes participaron en una reunión en el Ministerio de Transporte en la semana anterior Partimos de ahí para contarles a nuestros televidentes Permítame que Walter subí que mejor el micrófono suba un poquito más Partimos de ahí para contarle a nuestros televidentes ¿Qué sucedió en esa reunión en la que ustedes estuvieron con la Ministra de Transporte Y con algunas personas importantes del transporte, valga la redundancia, en este país? Bueno, muy buenos días a todos los televidentes Gracias por darme la oportunidad de estar acá en la mesa de trabajo de este prestigioso canal RTV, un saludo especial para todos ustedes y a esta hermosa comunidad El cual mantiene sintonizando acá RTV Televisión Estamos aquí en compañía de nuestros grandes líderes también El compañero Hamilton Murillo, es el presidente del sindicato de conductores El cual viene liderando hace casi seis años aquí el gremio de transportadores Fue el reemplazo de nuestro gran líder Que quiero nombrarlo acá El gran líder Edinson Rojas Muñetón El cual con un accidente de tránsito ya va a cumplir más o menos ocho meses El cual ya partió de este mundo Y también nuestro compañero Johnny Machado Este es el gran líder que nos ha venido apoyando también acá Por la parte del gremio de transportadores del aeropuerto Él ha venido también reorganizando un poco acá el transporte de taxis aquí en el aeropuerto Bueno, rápidamente les hago un recuento Tuve la oportunidad de la primera vez ir a Bogotá A representar al departamento de Chocó en el gremio de transportadores En compañía de Hamilton Murillo Esto fue aproximadamente hace como dos años que estuvimos allá Esto fue una mesa Por primera vez el departamento de Chocó Entra a participar en la mesa nacional de transportadores Donde es como una, era como la quinta, séptima vez De que el gremio de transportadores a nivel nacional Se reunían allá con el Ministerio de Transporte Con la TID y otros ministros y representantes del gobierno nacional Logramos entrar nosotros ya a participar en esta mesa de transporte El cual ya hemos venido socializando el tema vía telefónica Pero ya nosotros entramos a participar en la mesa nacional de transportadores Ya tenemos reuniones frecuentemente Tanto en Bogotá Tenemos que ir en estos días a sentarnos nuevamente con la ministra Vamos a tener otra reunión el 13 de marzo de este mes Con el señor presidente y unos ministros Porque la mesa nacional de trabajo de transporte Entran a fortalecer a los representantes aquí también De transporte en el departamento de Chocó Recuerden que esta problemática es en general Hay muchos temas que están tratando a nivel nacional Entre eso está la informalidad o ilegalidad En Bogotá por ejemplo y en Pereira La cuestión de los Uber Que es lo que está matando al transporte público a nivel nacional Y también hay unos departamentos, unas partes donde el rapimotismo También tiene acabado el transporte público Entonces toda esta temática Y ahora nos metieron las famosas plataformas Entonces este es un problema grandísimo El cual ha venido prácticamente desapareciendo O va a destienda desaparecer el transporte público De taxi, de colectivo, urbano e intermunicipal Entonces vamos a unirnos Porque también en el departamento de Chocó También se está viviendo esta problemática, esta temática En la mesa de transporte Que por primera vez ustedes participan ¿Qué manifestaron desde el ministerio para ustedes? ¿Qué les dijeron? Sobre todo con la problemática Que se vive aquí en el Chocó Donde les ha tocado hacer paros Donde les ha tocado Dejar muchas veces a la familia Sin recibir ese sustento Pues por la cantidad de problemas que se presentan Bueno, nosotros entramos por primera vez a participar en esa mesa Donde entramos fue a conocer Unas personas que verdaderamente conocen el tema como tal Unas personas de que vienen muchos años Tratando el tema de la informalidad O los constantes abusos Que vienen presentando las empresas Y las autoridades Ante el gremio transportador Ellos, nosotros entramos a conocer Ahí a que nos conocieran Donde entramos Primeramente A entrar en contexto con ellos A empaparnos Y a colocar en conocimiento De cuando eso era el ministro Pero entonces fue el viceministro El cual nos reunimos con ellos Y tocamos muchos temas Como por ejemplo Lo que estaba sucediendo aquí En Quibdó Ellos en esa época Quedaron de venir a visitarnos Acá a una comisión Del ministerio de transporte Porque siempre el ministerio de transporte Viene acá al departamento de Chocó Vienen y se reúnen con las empresas Se reúnen con la administración municipal Intermunicipal Pero con nosotros como tal Que conocemos el tema fondo El cual tenemos la problemática Y los múltiples atropellos Y violaciones de derechos Como conductores tenemos Ellos no se han reunido nunca Con nosotros Entonces Ahí entramos nosotros A que nos dieran participación En la mesa de trabajo Y no fue posible Pero ya con esta nueva administración Esta nueva ministra Que entramos nuevamente A socializar el tema Ellos nos van a abrir Un espacio más amplio Van a venir a visitarnos Aquí al departamento de Chocó Para dar a conocer las temáticas Bueno Voy a pasarle una consulta Aquí al presidente Del sindicato Hamilton Murillo Perea Presidente buenos días Muy buenos días ¿Está prendido el micrófono? Eso ahí sí Presidente Cuéntenos Se viene un nuevo paro Se está organizando un nuevo paro A raíz de pronto La problemática Que ustedes tienen acá En el Chocó ¿Qué piensan hacer Con toda esta situación? Muy buenos días Para toda la mesa de trabajo De verdad que Nosotros hemos venido Recoviendo diferentes Dificultades Hemos estado Analizando Ya está el diagnóstico Sobre todas las diferentes Problemáticas que tenemos En las diferentes modalidades Que se presta en el servicio público En el municipio En el departamento Y hemos venido Sosteniendo Algunos tipos de reuniones A nivel nacional Y a nivel local Con la administración municipal Pero no vemos Como Ese norte No vemos ese rumbo Que nosotros quisiéramos ver En materia de transporte Y movilidad En el departamento Y por eso Desde ya Estamos gestando Estamos en asamblea permanente Decir que Que nos vamos a paro Pues sería algo apresurado Pero si estamos en asamblea permanente Porque vuelvo y le repito Hoy Todas las Las modalidades de transporte De servicio público Que hay en el departamento Del Choco Estamos sufriendo Grandes atropellos Por parte de la administración municipal Y parte de las autoridades Díganos ¿Cuáles son esos atropellos? Para que pongamos en contexto A los televidentes Bueno Acá En cuanto a papelería Por ejemplo Yo le digo La tarjeta de operación Para taxa individual Lo único que se paga Es la tramitología La No se puede pagar Ningún valor Por ella Y El año pasado Mejor dicho Este año Le tocó pagar A algunos compañeros Una cierta cantidad De dinero Cuando Tenemos entendido De que Únicamente De que Esa tramitología Son 10 mil pesos Y se le cobró A algunos compañeros Por parte de una empresa Que ustedes lo pueden corroborar Aquí todos nos conocemos En algunas partes Cien típico de mil Otras partes Ochenta Así Por el estilo Entonces De alguna manera Nosotros no estamos de acuerdo Los Seguros actuales Y contractuales Yo creo que los seguros Actuales y contractuales Son Nosotros Aquí en el Enquidó Lo pagamos más caro Que el resto del país Es decir Nosotros Veníamos pagando En los años Dos mil catorce Dos mil trece Casi hasta el dos mil quince Un total de Trescientos y pico de mil De pesos Por un Actual Y contractual Y hoy estamos pagando En algunas empresas Ochocientos Setecientos cincuenta mil Pesos Por el actual Y contractual Si De igual manera También tenemos El tema De los abandonos De ruta Que en las ciudades Se pagan Las planillas De viaje ocasional Se pagan A cinco mil Tres mil pesos Y nosotros Acá pagamos Las planillas De viaje ocasional A veinte mil pesos A mente de eso Cuando yo les digo A ustedes Que nos sentimos De alguna manera Abandonados Y perseguidos Pero venga ¿A quién le pagan Usted ese dinero? A las empresas De transporte A las empresas De transporte Y el ministerio Ya tiene En su haber Eso que usted Está diciendo De los cobros Exagerados De las empresas De transporte Claro Es que nosotros Cuando yo le hablo Que nosotros Hemos hecho un diagnóstico Que ya hay un diagnóstico Que ya conocemos La situación Y que eso Lo que expresaba El compañero Walter Ese ejercicio Nosotros lo hicimos La primera vez Que fuimos En el 2016 A Bogotá O sea Hacer esa denuncia Para que el ministerio De transporte Vinera acá Y de alguna manera Hiciera Como una vigilancia Una investigación Y amén de eso Se reuniera con nosotros Y pudiera conocer La problemática real Pero no de nosotros Como líder Sino que todo el gremio Diera sus aportes Pues pertinentes Para así el ministerio Entrar a A sancionar O investigar O hacer lo que Lo que debiera hacer Ahora los compañeros Volvieron a Bogotá Y tuvieron la oportunidad También con la ministra Ángela Orozco De colocar nuevamente Todos estos temas Que se están presentando En el departamento Del Chocó En materia de De transporte A nivel de servicio público Es decir Como en este momento Un ejemplo Los carros intermunicipales Unos carros Que las empresas La mayoría Ya pasaron La capacidad transportadora ¿Sí? Y que de alguna manera Por la informalidad Y por la piratería Que hay hacia la ruta Ismina ¿Sí? A Ismina Y todo Esas carreteras A la daña Hombre Ese negocio No es rentable Entonces las personas Los propietarios Están haciendo Una inversión De ciento y pico Dándose la pela Doscientos millones De pesos Para traer un vehículo Y vemos que De alguna manera Las empresas De transporte Vienen haciendo Cosas indebidas Por lo menos ¿Cómo es posible Que si en quince minutos Pachamos un vehículo Y esos quince minutos Normalmente Se iba prácticamente Con medio viaje ¿Cómo es posible Que hay una empresa De transporte Que en quince minutos Quiere pachar Tres carros Hacia el San Juan ¿Sí? Anteriormente Tampoco estaba Trabajando Occidental No estaba Trabajando En micro buses De nueve De doce pasajeros Hacia el San Juan Hoy dentro Hoy dentro Con una resolución La verdad Desconozco ese tema Pero hoy dentro Alaborar Ya o sea Es una competencia Más para todo Ese tipo De bucetas Que hay una gran cantidad De parqueas En la terminal O sea ¿Por qué las empresas De transporte Reciben vehículos Cuando Digamos Estamos saturados ¿Sí me está entendiendo? O sea Sabemos que hay una demanda Buena de pasajeros Pero A su vez Los vehículos Que están Digamos En estos momentos Pueden cubrir Esa demanda Entonces También Ahí se nos está presentando Que le están cobrando El uso del suelo O sea Cada vez Una buceta Va a salir hacia San Juan Le toca pagar Como que 8 mil O 10 mil pesos Para poder salir Si o sea Que si El microbus O el equipo Pues La buceta El bus O lo que sea Hace Tres Cuatro salidas Serían 24 Y así sucesivamente O sea Cada vez que salga Le toca pagar eso Sabemos que Eso Le toca pagarlo Es a las empresas Como tal Y Eso ya le Se le escribió Al ministerio de transporte Mandó La información Escúcheme bien Mandó la información Para que sea la empresa Donde hace claridad Que la empresa Es la que debe pagar eso Y todavía Persiste que los conductores Cada vez que van a salir Les toca pagar eso adicional Teniendo en cuenta Que ellos pagan Su administración Cada vez que van a salir El sábado anterior ¿Qué determinaciones? ¿Qué decisiones Tomaron Frente a este tema De las empresas Y de esos abusos Que ustedes Se están Quejando aquí? De alguna manera Nosotros ya hemos venido Adelantando Temas jurídicos Temas legales ¿Sí? Pero no solamente Lo estamos haciendo aquí Sino que lo estamos Haciendo a nivel nacional Porque Desde el año 2012 Cuando Hamilton Recibe Como presidente El sindicato Hemos venido Sosteniendo O hemos venido Haciendo diferentes Denuncias Pero A las IAS Aquí en el departamento Pero nunca hemos visto Una sanción Nunca hemos visto Un correctivo A las instituciones Del estado Y por eso Nosotros hoy Ya hemos Decidido Cada documento Que enviamos aquí A las diferentes IAS También lo hacemos A nivel nacional A nivel A Bogotá Para que tengan Conocimiento Hoy lo que nosotros Hemos dicho Es que estamos solicitando Por lo menos Para este momento Un control político El secretario de movilidad Y las empresas de transporte Para que ellos Nos rindan un informe De que Están haciendo En materia de transporte Las decisiones Que vienen tomando Y todo eso Para nosotros También Para que la comunidad Y para que las instituciones Del estado Miren Que está pasando Con el transporte En la ciudad de Quito Nosotros tenemos Una base Una base Tenemos Documentos Tenemos Estamos bien dotados En cuanto a Todos esos temas Que nosotros Estamos denunciando Que estamos Diciéndole a usted Aquí Nosotros tenemos Su documentación Respectiva Y sabemos Y conocemos Que en la movilidad Y que en el transporte En el municipio de Quito Se vienen dando cosas Que la verdad Son negativas Y eso es lo que nosotros Queremos De alguna manera Como transportadores No que nos regalen nada O no que No nos hagan cumplir La norma No, de ninguna manera Nosotros queremos Cumplir la norma Queremos andar Por la vía legal Y de hecho Nosotros andamos Por la vía legal Pero si queremos Que en todo ese marco Y en toda esa Esa situación Que se viene presentando Hombre Las autoridades Sean consecuentes Porque no es justo Usted sabe Que hace día Estuvimos O hace tres meses Estuvimos El tema De reposición A hoy Es triste Que hicimos unos compromisos De uno El doctor Manuel El ministro de transporte Y no pasó Absolutamente nada Con eso O sea No pasó Absolutamente nada La gente Le tocó salir A buscar sus créditos Personales Y todo eso Algunos Porque hay otros Que no En estos momentos Se quedaron en bancarrota No tienen como Reponer esos vehículos La administración municipal No le colaboró Con nada De esos compañeros Y vemos como Se ha mejorado El servicio público A nivel de bucetas Hoy vemos unas bucetas Bastante atractivas Digámoslo así Para nosotros Acá en el municipio De X2 Pero es triste Y es lamentable Que traigamos esa buceta Pero que Primero Las vías estén malas Que nosotros decidimos Carros buenos Tenemos las vías malas El tema de seguridad Cada vez que Hay unos compañeros Que en diferentes barrios Que me reseco los nombres Van a prestar su servicio Y les toca pagar Les toca un incentivo A algunos caballeros Que salen Entonces Ese tema Es bastante complicado Porque hombre ¿Cómo es posible Que no se cura Esas personas Esos inversionistas Que hay Que de verdad En el transporte Son poco en el chocó Y que nosotros Hagamos esas inversiones ¿Sí? Esas inversiones De 40 En el tema De tasa individual En el tema De las bucetas De 60 70 millones En el tema De las tintas Municipales De ciento y pico De millones Doscientos millones Y que no se nos garantice Eso Entonces De alguna manera Eso es nuestro descontento Porque no nos pueden exigir Que cambie En nuestro parque automotor Y las autoridades No hacen nada Para controlar El tema ilegal Y el tema de informalidad En el municipio de Quindó Entonces uno Escucha al secretario De movilidad municipal Y bueno Es Es lo último Escucha al secretario departamental Y también es lo último Pero cuando ya salimos Al tema real A la situación Pues de De la calle Nosotros vemos Que la movilidad Y que el transporte Quitó O sea Hamilton Me da para hacerle Dos preguntas Y es Una Se avisora Por ejemplo En el tema De las empresas De transporte Se avisora De pronto La creación De una nueva empresa De transporte Donde estén ustedes Debido a estas Inconformidades Con los abusos De la empresa De transporte De las que ustedes mencionan Uno Por ese lado Y dos Tener participación En la mesa De transporte A nivel nacional ¿Les sirve a ustedes También Para Ajustar Algunos temas Con el Con la oficina De tránsito O con la secretaría De tránsito En Quindó Y con la misma Administración Municipal Por supuesto Si tu revisas Si tu revisas Y haces Una revisión Exaltiva A las empresas Que hoy prestan Su servicio De transporte En Quindó Te das de cuenta Que hay unas Irregularidades En Casi todas ellas Porque Se dice Que para crear Una empresa La empresa Debe tener El 3% Los vehículos Deben ser De la empresa Si Y hoy tu revisas Y ninguna De las empresas Ninguna De las empresas Si Ninguna De las empresas Tiene Esos vehículos Ese 3% Que sea de ellos O sea que Desde ese punto De vista Estamos viendo Estamos viendo La falta De compromiso Y la falta De legalidad De la misma empresa Porque si ellas Deben de ser Deben de tener El 3% Del parque automotor Debe ser Propio de la empresa Y ninguna Cuenta con eso Además No tienen ni una llanta O sea no tienen nada Lo único que ellos hacen Son afiliadoras Si me están entendiendo Desde ese punto De vista Nosotros No vemos Como esa Esa estructura Fundamentada Bien seria Organizativa Desde parte De las empresas Si entonces Nosotros Lo que hemos venido Lo que hemos venido Haciendo es Tratar de organizarnos Nosotros como Transportadores Y para eso Hemos constituido Amén del sindicato Una asociación De transportadores Del choco Por el momento Para que brinde Esas 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 Algunas Falencias O algunas cosas Que le hacen falta A las empresas De transporte Por otro lado Lo que tu manifiestas Es importante Es muy importante Hacer parte De la mesa Nacional de transporte Porque aunque no creamos Y aunque no lo veamos Directamente Esas decisiones Que se toman A nivel nacional Crea lo que nos De alguna manera Nos benefician acá Si Porque Mire el tema De las plataformas Tecnológicas Acá Nos querían Obligar Si Obligar A que Nos vincularamos Al tema De la plataforma Tecnológica En Bogotá En estos momentos Eso está suspendido Se lo menciono Por parte Porque lo dijo La ministra de transporte Y Porque Esa norma De 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 Las plataformas Tecnológicas Normalmente Es para esos servicios De nido Y acá en Quito No contamos Con ese servicio De lujo Es decir Esos vehículos Son vehículos Más sofisticados Son vehículos De un motor Más Más De un motor Más grande De dos mil caballos De fuerza Vehículos Espaciosos Son Normalmente Son de color negro Con unas franjas Amarillas O sea Es un servicio Más Ejecutivo Más Digamos Más elegante Que acá nosotros Lo que prestamos Es un servicio Básico Si Entonces En lo básico Es opcional Si No es obligación De que nosotros Podamos implementar Ahora Teniendo en cuenta Que no hay nomenclatura Teniendo en cuenta Las diferentes dificultades Que se presentan acá Amente Eso también El tema Económico Nosotros no aguantamos Una carga más Bueno Nosotros no aguantamos Seguridad social Que son doscientos Y pico de mil de pesos Pagamos la revisión Bimestral Que son cien mil pesos Si Serían trescientos Y pico de mil de pesos Y pagamos La administración En las empresas Que son de veinte mil Pues estamos hablando De cuatrocientos mil pesos Cuando nosotros Normalmente Nos estamos haciendo En promedio Hoy Si tú sales Y haces Un recorrido Nos estamos haciendo Entre cuarenta Treinta mil pesos Para el vehículo Entonces ¿Cómo estamos nosotros A pagar Todo ese tipo de cosas Que de verdad Que nos están saturando? Entonces En ese sentido Es que nosotros Les expresamos a ustedes Que necesitamos Que la administración Municipal En cabeza Los secretarios De movilidad Municipal Y departamental Hombre Se pongan la mano En el Consigere Y de alguna manera Apoyen este servicio Que es legal Incentiven A que la gente Utilice El transporte Público Que es legal Con todas sus dificultades Con esas dificultades Que por falta De control De esas mismas Secretarías de movilidad Hoy nosotros Vemos este Desorden Bien organizado Que hay en la capital De los Quibdó Incentivar ese buen servicio Del transporte Sobre todo De los taxistas Aquí en Quibdó Asume uno Que va de la mano Con la buena atención Que se preste También al usuario Hay muchas quejas Aquí en Quibdó Porque Algunos taxistas No cumplen Con la tarifa Que está estipulada Se pasan De los De los De esas mismas tarifas En algunas rutas Sí En algunas rutas Cobran más De lo De lo normal Estipulado El servicio Al usuario No es bueno El trato A veces no es bueno No estamos diciendo Que sean todos Pero ustedes ¿Qué hacen? ¿O qué están haciendo? Para que Para poder controlar Esa cantidad O ese número De taxistas Que no hacen Un buen trato Al usuario Mire Aquí es importante Decir que Y lo que hemos venido Buscando desde hace Mucho rato Pero cada vez Que llega un mandatario Un funcionario La Secretaría de Movilidad Trae sus normas Trae Mejor dicho Trae su O sea Depende uno Como esa actitud De él Ese carácter Del Secretario de Movilidad Nosotros lo que hemos dicho Y lo que decimos Es que se debe articular La comunidad La Secretaría de Movilidad Y los transportadores O sea Se debe hacer Esa Esa unión Para así De entrar A mirar Como podemos nosotros Corregir Todas esas Diferentes dificultades Que hoy se presentan En el servicio público Nosotros no desconocemos Esa situación Que hay algunos lunares Hay algunos compañeros Que de alguna manera Empañan la buena labor Que venimos haciendo La gran mayoría ¿Por qué te digo Que debemos articular? Porque es necesario Que la Secretaría de Movilidad Tome las riendas Es necesario Que la Secretaría de Movilidad Ponga Esa Secretaría Al servicio Al servicio De la comunidad Donde nosotros Podamos Que la comunidad Pueda Cada vez que tiene Una situación De inconformidad Cada vez que tiene Una situación De un abuso Por parte De algún Conductor En las diferentes Modalidades Que se prestan En Q2 Hombre Pueda la Secretaría De Movilidad Como lo decía El compañero Walter Sancionar Nosotros le hemos dicho Pongan una línea De atención al cliente Son cosas sencillas Que se pueden hacer Organicemos Lo que nosotros Nosotros le hemos enviado Diferentes Quejas Nosotros mismos Como sindicato Al Secretario de Movilidad Hombre mire Tal carro está pasando Esto y esto con él Y no toman ninguna Actitud Referente a esto Entonces Nosotros Desde la orilla De nosotros Como transportadores Como conductores Lo que hacemos Es sensibilizar A los conductores Para que Ellos Presten Un Un buen servicio Para que no se pasen Los semáforos Para que Atiendan a la comunidad Como la comunidad Se lo requiere Pero es menester De la Secretaría De Movilidad Sancionar Estar atento A todas estas dificultades De la comunidad Porque ellos dicen Que trabajan por la comunidad Pero Pues creería uno Que no Porque Vuelvo y le repito Al momento Con tantas quejas Con tantas dificultades Que hay No hay un caso Ejemplar Donde se sancione Donde se cancele Esa licencia Por un tiempo Y siguen pasando Los abusos Y seguirán pasando Siempre y cuando No articulemos Esos tres ejes Que son fundamentales Para mejorar El transporte En la ciudad De Quibdó Walter El uso De las plataformas Digitales Hay algunos Taxistas Que se han Metido En ese tema De las plataformas Digitales ¿Cómo les ha ido A ellos con eso? ¿Se han retirado? ¿Han permanecido? ¿El servicio ¿Cómo lo están prestando? Bueno Yo quiero darle La palabra Al compañero Johnny Machado Está también Muy empapado Con eso Porque aquí Hay mucha tela Para cortar Y el tiempo No nos va a dar Para poder Que cada uno De nosotros Exponga O explique La problemática Compañero Johnny Le deseo la palabra Muy buenos Buenos días Bueno Yo hago parte Del gremio transportador Aproximadamente De este grupo Aproximadamente Hace 5 años Y me interesó mucho Porque Vi a Una fuente de vida En los taxis Llegando allí Al aeropuerto Debido a que Mi buen comportamiento El gremio Del acopio Me lió Como el presidente Y he hecho Una dupla Completa Con todo el equipo Ya ellos Venían trabajando Hace mucho tiempo Aquí en el departamento Del Chocó Y personalmente Conozco Y reconozco Que nosotros Muchos taxistas Tenemos la falencia Que usted acaba de decir Con los cobros excesivos Y toda esa vaina Pero Eso también se debe A la informalidad Vuelvo y corroboró Lo que él dice Súbase al taxi Me gustaría Que cualquier periodista O el secretario de movilidad Se haga un día De taxista Como lo hizo El senador Navarro En su momento Para conocer La problemática La liquidación Y todo ese Tema Si La plataforma Como tal Está En este momento Por boca De la misma ministra Que nos manifestó Hace unos días atrás Está suspendida El ministerio De las TIP Recomendó Las plataformas Con unas especificaciones Donde nosotros Aquí en el departamento Del Chocó No llenamos Esos requisitos Nuestros carros Son básicos Nos querían hacer Creer Que era una obligación O incluso Antes de esa reunión En Bogotá Nos iban a implicar La norma Por obligación Dicha por el secretario De movilidad Y la alcaldía Que sacó Una norma Donde dice Que iba la aplicación Taxi No tenemos nada Contra la tecnología Porque vamos Hacia el mundo Tecnológico Pero Y es que los recursos No alcanzan El promedio No nos da Pues era totalmente Dificultuoso Para nosotros Eh ¿Qué quiero yo? ¿Y qué queremos todos? Prestar un buen servicio Que la población Chocuana Se sienta a gusto Con nosotros Pero lo que dice Nuestro presidente Del sindicato Ponen la queja Y nadie Hace el respectivo ¿Sí? Sabemos que hay irregularidades Sabemos que Hay unos temas Que son de fondo Y que poco a poco Y en otros momentos Otros espacios Más adelante Los vamos a publicar Acá Cuando Eso coja su fuerza Porque estamos Detrás de esos temas Queremos que nos cobren Lo justo Para nosotros Sentimos que nos están Violando nuestros derechos Para eso vamos a tener O tenemos ya Unas personas Pendientes A todas esas investigaciones Porque nos incomoda Que abusen de nosotros Y nos quieran exigir Realmente Lo que nos están cumpliendo No conocemos todavía Aquí en nuestro departamento En Quito Que a un rapimotero O a un carro De transporte informal Una licencia Suspendida por 25 años Aquí la norma La tengo en el celular Donde dice Está activa ¿Dónde están? Sin embargo Usted ve Y usted lo puede apreciar Cualquier Quito Señor lo puede apreciar Como el rapimotero Entra al aeropuerto Y recoge Al pie del taxi El pasajero Que se baja el avión Eso es una competencia Desleal ¿Quién regula Que el rapimotero Entra al aeropuerto? O sea Yo tengo videos grabados Donde la persona dice No, ¿cómo me voy a ir en un taxi? Si está la rapi ¿Por qué? Porque le dan la opción Que ellos puedan recoger ¿Sí? Lo mismo Usted va a la terminal Está el retén Con 10, 12, 15 policías Con los que estén A mí no me choca Que me apliquen la norma O que tenga que andar legal Porque para eso Estoy trabajando en la legalidad Pero sí me choca ver Que estén Como aves de rapiña ¿Sí me entienden? Con la legalidad Ajá Y el informal Es más Se los doy como tarea Manden a la terminal Todos los días A alguien Para que usted mire El rapimotero Cómo baja el pasajero O la maleta del pasajero Del bus De Arauca Ocidental Del San Juan De Lloró De donde sea O sea Pero es que es vergonzoso Yo soy chocuano Yo soy lloroseño Pero es que es vergonzoso ver Porque cuando nos bajamos en Bogotá Mi amigo Walter Pregunte ¿Qué calidad? Lo que usted acaba de decir La calidad del servicio ¿Cómo está el controlador Diciéndole a usted Que es el taxi de allá? Incluso Muchos doctores Con todos los títulos Y con todos Dos, tres carreras Se bajan en el aeropuerto Y cogen la rapimoto Doctores Y cogen la rapimoto Y son gente que nos dan palo Por las redes sociales Y las carreras más caras En Quito ¿Sabe quién las paga? Que no se quejan Y nunca se han quejado Los destratos ¿Por qué? Porque para ir a esos sitios Complejos Hay que pagar la vacuna Hay que suministrarle A la persona Que se encuentra En esos sitios Los dos mil Los cinco mil Incluso Hay gente que me ha dicho Me da la carrera Sí señor No hay problema Quédese con la carrera Y es una realidad Es que no es cuenta Es una realidad Que todo la vida Pero muchos temen Venir a ponerse al público A exponer su vida Porque estamos exponiendo Nuestras vidas Por querer hacer Queremos dar un buen servicio Pero bueno Cumplan la norma Nos tienen acabado El transporte ilegal No vemos que realmente Exijan Lo que manda la ley La plataforma Por eso nos vimos Una obligación De ir a Bogotá Porque la plataforma Sí venía por ley Pero ¿Por qué? Porque cogieron Lo que nos convenía Lo cual dentro de la norma No nos aplicaba A nosotros Es muy complejo Esta situación Pero es la realidad Es lo que estamos viviendo Y queremos que nos decían Pero también Que nos corresponda Aquí creería yo Que escuchando Aquí a los amigos Transportadores De toda esta problemática De todas estas quejas Aquí tocaría que Hicieran una gran reunión Pero una gran reunión Entre el gobierno departamental Los mismos alcaldes De los diferentes municipios Donde se Hay vías Carreteables Donde van los Buses O los Transportadores Alcalde de la capital Gremio de transportadores Y los señores de las empresas De transporte Y hacerse acompañar De El ministerio De transporte Porque La única forma De acabarnos Así lo veo yo Toda esta problemática Es que se Allá en esa reunión Se Como se dice Se saquen los trapitos Al sol Y se pueda dar Solución A esta problemática Porque Si seguimos así Pues vamos a escuchar A Hamilton Vamos a escuchar A Walter Vamos a escuchar A Johnny Con las mismas quejas Y esto no va a llegar A ningún Pereira Y eso que es la carretera Ya está un poco mejor Que la de Medellín Así lo veo yo Es un tema Rafael y compañeros televidentes Del que Se puede hablar muchísimo Y se puede discutir mucho Porque es un tema Álgido Es un tema Del Del diario Del diario De vivir Y del que hay muchas aristas Me regalan un minutico más Otro tema Hace que se me estaba pasando Y no me lo perdonaría La copia del aeropuerto Resulta que nosotros Aproximadamente El año pasado Estuvimos en Ecos del Atrato Poniendo una denuncia O bueno Haciendo como una sugerencia Al secretario de movilidad A Johnfer Palacios Él contestó Dos días después Yo lo escuché por la radio Hay unos reductores de velocidad Que no cumplen Ninguna norma Ni aquí Ni en ninguna parte Del mundo entero Hechos por las comunidades Pero donde está La administración Y fuera de eso Hay documentos Por el presidente Del sindicato Respecto a eso O sea Es que ahí es donde vamos nosotros Y nos incomoda Que sentimos perversidad En la administración No en esta En todas las que han pasado Sentimos perversidad Y complejidad En todo lo que estaba En lo ilegal ¿Por qué? Están los reductores de velocidad Como el de los castillos Que no solamente el taxi Cualquier carro público Que no tenga Tipo camioneta Allí Acá va el Zócalo La suspensión El barro social En el porvenir Detrás del distrito De la policía Donde permanece El acopio de tránsito Hay aproximadamente Unos 8 Como cada 4 metros Yo quiero que Igual que vayan Y los comprueben No yo Que vaya a la cámara Y los grabe Y se monte Para que usted vea Como el carro Se queda bloqueado Se queda bloqueado Bloqueado ¿Por qué? Porque están Desageradamente cerquita Desageradamente alto Y desageradamente Irresponsablemente Los hicieron Y nadie los controla Hacia Huapango Hay aproximada Hacia zona norte Hay aproximadamente unos 4 De la misma forma El único reductor De velocidad En Quito Que tiene la norma Y las características Y usted puede pasar Con el carro más bajito Y no asienta Está en la cancha Del carrasquilla Sobre la novena Es el único Que cumple la norma El resto Hombre Y nosotros poniendo Las quejas reiteradamente Entonces ¿Dónde estamos? Luis Rafael Ahí están los señores Transportadores Esperemos que Sean Escuchados Sus clamores Todas sus quejas Por parte De la administración Si hay que quitar Esas paredes Para que no van A matar Y esperar a ver Que va a suceder Con este tema Luis Rafael Y quedamos pendientes Quedamos pendientes De lo que siga Luego de la reunión Del sábado Que tuvieron Los transportadores Los taxistas De saber Que va a pasar Y también Con el tema Pues de las empresas De transportes 8 de la mañana 52 minutos A ustedes Les agradecemos Hombre Que nos hayan atendido La invitación Y a nuestros televidentes Vamos a una pausa Y venimos inmediatamente Muchísimas gracias Dirán que qué billete Tan complicado Pero que me manden Por un giro Es un sufrimiento Ese punto de giros Estaba lejísimo A mí Que me manden Por super giros Hasta su plata Prefiere super giros El único que abre De lunes a domingo Hasta las 9 de la noche Y tiene una sucursal A la vuelta del esquina En más de 4 mil puntos De chanza del país ¿Para qué giros Cuando hay super giros? Fui yo Quien tocó Quien tocó Tu secreto Por primera vez Y con ternuras Ahuyento Tu timidez Y entro en tu cuerpo Fui yo Quien te enseñó A besar Y a conjugar El verbo amar Y te puso a volar Más allá de la luna Y yo podré querer A otras como a ti A ti no te querrán Como te quiero yo Tú y yo Quien te sienten Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos Con todo el conocimiento Y la especialización científica En el tratamiento De los huesos Articulaciones Tendones Ligamentos Y músculos del cuerpo Julio César Puten Rojkovich Médico ofisiatra Harold Ollo Surrutia Especialista En reemplazo articular De cadera Y de rodilla Roger Aleat Madrid Ortopedista Inarcilo Arborea Hurtado Especialista en reemplazo Especialista en ortopedia De columna Contamos con las nuevas técnicas Quirúrgicas Y los procedimientos En servicios ortopédicos Más avanzados Que incluyen El uso de sustitutos De injertos óseos Y la fijación externa avanzada Así como el tratamiento De deformaciones E infecciones En los huesos Y columna vertebral Ruptura de ligamentos Juanetes Dolor de talón Luxación de rótula Terapia física Respiratoria Y todo lo relacionado Con el campo Ortopédicos del Pacífico Carrera cuarta Número 2912 Teléfono 320-672-9448 El consorcio Epiquibdó Informa a los conductores Peatones Y comunidad En general Que debido a los trabajos De alcantarillado Que se vienen realizando En la vía principal Del barrio El Jardín El tramo comprendido Entre el coliseo cubierto Vladimiro Garcés Machado Y la esquina del Tambo Estará habilitado Solo por el carril derecho En el sentido Coliseo-Tambo Por lo tanto Se recomienda A los conductores Que transiten De la ciudadela Universitaria Al centro Por la vía El Jardín Tomar el desvío De la esquina Del Tambo Que comunica Con el barrio Los Ángeles Y el aeropuerto De igual manera Se solicita respeto Con las paleteras Y señalizaciones Ubicadas En cada uno De los tramos En intervención Consorcio EPIC Trabajando En el proyecto Constructivo Del alcantarillado De Quibdó El consorcio EPIC Quibdó Encargado De los trabajos De alcantarillado Que se vienen realizando En esta ciudad Informa A la comunidad En general Que se ha dado inicio De los mismos En la calle 33 Vía principal Del barrio Kennedy Y por lo tanto Se estarán realizando Cierre total Del tramo Comprendido Entre la entrada Al sector San José Y la entrada Al sector La terraza Asimismo Solicita A peatones Y conductores Prudencia Y respeto Frente a las paleteras Y con las señalizaciones Igualmente Se recomienda Tomar las vías Alternas Que de la calle 33 Van hacia la primera Por el hospital San Francisco De Asís Y por la carrera Quinta Al barrio Miraflores De igual manera Recomienda A los habitantes Del tramo Intervenido Sacar los residuos Sólidos Hasta los puntos De inicio De obra En los horarios Establecidos Por la empresa Aguas del Atrato Con quienes Se ha venido Concertando Para causar El menor trauma Posible En la recolección Consorcio EPIC Trabajando En el proyecto Constructivo Del alcantarillado De Quibdó Al cumplirse El primer aniversario De los señores Pedro Luis Mosquera Jordán El Cholo Luis Ernei Zapata Su esposa y madre Satú Hermanos Tíos Y su hermano Jorge Caicedo Jordán Y demás familiares Invitan a la Santa Misa Por el eterno descanso De su alma Que se oficiará En la Catedral San Francisco de Asís El día jueves 7 de marzo Del año 2019 A las 5 de la tarde Por su asistencia A este acto de fe Dios los bendiga Señores En el día de ayer